Estoy realizando un tratamiento de armonización con ácido hialurónico. Hoy estoy tratando el punto CK4, que es justo debajo del pómulo, porque lo que quiero mejorar a nuestra paciente es la zona del surco nasogeniano y este punto es muy importante para tratar la zona para que el surco nasogeniano nos mejore. La paciente en la anterior sesión la traté el pómulo, el CK1, y esa zona le ha quedado muy bien y muy levantadita, pero ya no puedo ponerle más cantidad en esa zona, porque si no la dejo demasiado marcada, por eso, como quiero seguir mejorándole la flacidez, sigo bajando para que siga tensando la piel.